Hola a todos, mi nombre es Yuli Ramos y hoy estoy acá para compartirles un poquito de mí porque creo realmente de todo corazón que la música nos ayuda a superar momentos difíciles así como también nos une. Espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Matías Servín, soy artista de Más Group Producciones y vengo a traerles este hermoso tema Mujer, Niña y Amiga. Un pedacito. Espero que te guste. Yo te canto desde casa. Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas un instante Vivir de sueños es lo verdadero Dulce, dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía Mujer, Niña y Amiga Mía, por siempre solo mía Mujer, Niña y Amiga Así como yo, así como tienen que hacer todo Quedate en casa Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Leandro Sueldo, para los que no me conocen Y hoy les quiero compartir un tema de Alejandro Sanz, el aprendiz Así que espero que lo disfruté Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Es que yo nunca pensé que te vería Remendando mis heridas Con jirones de tu pie De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Y ahora no me reproches Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Como puedo ser así Si te estoy haciendo daño, niña Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que amo Yo maldigo lo que amo Y te lo debo Te lo debo a ti Hola, soy Nadia Vallejos Les quiero compartir un pedacito de canción Desde mi casa Espero que lo puedan explicar Hola, soy Nadia Vallejos Les quiero compartir un pedacito de canción Cuando tú te fuiste no pensé en mí Me dijiste adiós corriendo esto para ti Dijiste que era un poco Lo que yo te di Porque solo así En el juego del amor no lo pude Dijiste que era Jugaste haciendo trampa Haciéndome cantar Y me llevaste al borde De un abismo con tu eco Y ahora es hora Y ahora es hora Pidiendo por volverte Dijiste que esta mujer No me lo saña Amar así Mejor así Que tener tu amor por su piedad Dijiste que esta mujer No me lo saña Dijiste que esta mujer No me lo saña Y ahora es hora Pidiendo por su piedad Y ahora es hora Pidiendo por su piedad Y ahora es hora Pidiendo por su piedad